Déjame que me pierda en tu pelo Déjame respirar de tu aliento Viviré gracias a ese momento Que me da el arte de tu cuerpo Déjame, déjame, déjame regalarte un momento Viviré independiendo siempre de tu boca Y aunque me haga a ti este amor Yo olvidarte sea imposible Me da igual, déjame un instante de tu vida Luego si tú quieres márchate Que mañana amanece otro día Me da igual no volverte a ver Déjame ir y aunque tú no lo entiendas Déjame y aunque no lo comprendas Viviré y gracias a ese momento Que me da el arte de tu cuerpo Déjame, déjame, déjame regalarte un momento Viviré independiendo siempre de tu boca Y aunque me haga a ti este amor Yo olvidarte sea imposible Me da igual, déjame un instante de tu vida Luego si tú quieres márchate Que mañana amanece otro día Me da igual no volverte a ver No, no, no Y diré, dependiendo siempre de tu boca Jeo, que me hacía a ti este amor Yo olvidarte sea imposible Me da igual, déjame un instante de tu vida Luego si tú quieres, márchate Que mañana amanece otro día Me da igual no volverte a ver Y no volverte a ver